La rendición de cuenta del 2001 se quería cerrar. El gobierno lo había planteado el cierre del instituto. Éramos un organismo prácticamente escondido y desconocido, ¿verdad? En primer lugar, se intentó, si bien no se logró del todo, pero se va logrando, acercar al instituto tanto hacia afuera, a sus colonos, como acercarlo hacia las demás instituciones públicas, el Ministerio de Ganadería sobre todo, que es nuestra vía de comunicación con el Ejecutivo. Y lo otro fue ir dando satisfacción a los aspirantes. Este directorio ha incorporado alrededor de 23.000 hectáreas y pensamos llegar al 2010 con casi 40.000 incorporadas. Entendemos que tenemos que dar una batalla de abrazos partido por conseguir toda la tierra disponible que tenga, en primer término, el Estado. Esa tierra del Estado no debe ir de regalo, porque los que están acá hoy no están de regalo. Ellos pagan su arrendamiento, hijos de su trabajo. Por lo tanto, son hombres dignos. Y se han afincado 200 familias, que es el 10% en tres años, que es el 10% de lo que se pudo afincar en 60. Es bueno que el país sepa que hay ganaderos sin tierra porque no consiguen que les arrienden, porque los arrendamientos son imposibles. Y son fundamentales para la dinámica de este país por dos cosas. Porque son productores avesados y con oficio, pero sobre todo son pobladores de la campaña. No son los niños en la campaña, son los que traen la vida en la campaña. Nosotros no lo podíamos creer, eran ocho grupos que competían por estas fracciones. Y organizar todo, salir a buscar los bichos, salir a ver dónde estaban, porque cada uno los tenía separados. Y la tropa se la hizo por nosotros, se hicieron ciento y algo de kilómetros a caballo contra los animales. Las mujeres nos esperaban, cuando se entró en la ruta 30, que es una ruta con malezas altas, las ovejas ya no daban más, no caminaban en el medio de esas malezas. Las mujeres en los autos las cargaban en las valijas y las traían. Se hicieron cinco días de a caballo para llegar con los animales acá. Nosotros cuando pedimos dijimos, no nos importa dónde era. Yo creo que por primera vez en esta institución se están formando grupos de asalariados rurales que están accediendo a predios importantes del instituto, muy importantes diría yo. Yo creo que el Uruguay, el centralismo, se tiene que abrir muchísimo más hacia afuera. Porque nos guste o no nos guste, yo aspiro a obtener otro país con otros ingresos. Pero por ahora los que pagan nuestras cuentas y hasta algún barretín nuestro, es el campo. Lo que permite colonización y por ende el colono, es que el Uruguay no sea un gran desierto verde. Cuando vos vas al Uruguay profundo y te haces kilómetros y kilómetros, y empezás a ver casitas muy cerca y gente en la zona, es porque estás en una colonia del instituto. De lo contrario no lo encontrás.